FENALCO CAPÍTULO TULUA TIENE UN NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO VAMOS CON NUESTRA DIRECTORA DE CNS NOTICIAS QUIEN SE ENCUENTRA A ESTA HORA CON EL ADELANTE SUGEY Caterina y televidentes de CNS NOTICIAS ME ENCUENTRO CON LUIS MAURICIO VILLAMILZAR ES EL NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE FENALCO CAPÍTULO TULUA QUIEN EN LA MAÑANA DEBIA SIDO SOCIALIZADO ENTRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN BIENVENIDOS A INFORMACIÓN DE CNS NOTICIAS PRIMERO CUÉTENOS QUIEN ES USTED A UN POCO DE SU TRAYECTO HECOGIDO DESPÉS DE UN PROCESO TRANSPARENTE QUE HA TRATADO DE OFRECER LA EMPRESA PARA ESTA SELECCION HE SIDO ESCOGIDO COMO EL NUEVO DIRECTOR EJECUTIVO DE FENALCO CAPÍTULO TULUA ME HE DESEMPEÑADO COMO PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN EL SECTOR FINANCIERO Y COOPERATIVO DESDE UN ÁMBITO COMERCIAL Y DE SERVICIO EN ESTE MOMENTO PES SÉ QUE LLEGO A UNA GRAN EMPRESA A LA CUAL QUIERO OFRECER TODAS MIS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS PARA PODER SEGUIR CON UN BUEN DESARROLLO COMERCIAL Y UNAS EXCELENTES RELACIONES CON LAS EMPRESAS Y EL GREMIO COMO ASÍ LO NECESITA ¿QUÉ VISIÓN TIENE EL COMERCIO EN TULUA, DE LOS COMERCIANTES, DEL CAPÍTULO AQUÍ EN LA CIUDAD? Bueno, como es para todos de conocimiento, sabemos que estamos en una región y en un municipio que es corazón del comercio en el valle y el cual tiene muy buenas alternativas comerciales para todo el demás departamento y departamentos cercanos. La idea es poder empezar a articular un trabajo que se pueda desarrollar dentro del ámbito de colaboración con todas las entidades vivas de la ciudad. ¿Cómo vincular un poco más a los comerciantes a FENAL? ¿Cuál es el que se sientan más apropiados de esta entidad precisamente? Pues la idea es empezar a desarrollar un trabajo de acercamiento con ellos y poder empezar a construir un plan de trabajo de la mano con ellos donde ellos van a poder manifestar todas sus necesidades y preocupaciones que tengan del gremio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Él es el nuevo director ejecutivo de FENAL, con capítulo TURAL, quien se ha posesionado ya y ha sido socializado en el tránsito de comunicación en la mañana de hoy. Continúa más información a esta hora en SNS Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!